Si te contara que PlayStation está a punto de renovar su sección de portátiles, ¿cómo te sentirías? Obviamente lo primero que remonta es a las épocas del PSP, ¿verdad? Y a lo mejor también las del PS Vita, aunque no le fue muy bien, pero sabemos gente que le tenemos mucha nostalgia y cariños a la console. Pues bueno, para fortuna de todos los piperos, PlayStation ha anunciado el día de hoy una tableta con un control de Play 5 pegada. Parece cheatpost, suena como a cheatpost, pero es una realidad. Y creo que es un motivo para envicharse, ¿verdad? Lamentablemente no es una console en sí. Simplemente es como una especie de reproductor de juegos de PlayStation 5. Y viéndolo bien, sinceramente, no sé si en un ataque de ira alguien lo pueda quebrar por la mitad porque se ve bastante delicado. Y el precio de este dispositivo va a ser de 200 dólares. Ahora, creo que aquí se acaba todo lo bueno y creo que el precio de 200 dólares tampoco es tan bueno después de que sepas la ridiculez que es este dispositivo. Para empezar, el dispositivo no tiene Bluetooth. Así que si tienes audífonos Bluetooth o headsets, no vas a poder conectar. A menos de que sean los de PlayStation. Y no sé si solamente los Airbots que tienen o también los headsets. Aún así, ¿por qué? Eso siento yo que debería ser hasta ilegal. ¿Cómo te van a quitar una opción que, o sea, se conecta con qué, güey? ¿Con señales de humo o infrarrojo o qué? No tiene juego local y no puede reproducir media. A lo que yo entiendo con juegos locales que, bueno, supongo que te van a dejar usarlo como un segundo control, ¿no? Pero no vas a poder ver las cosas como si estuvieras jugando en otro PlayStation. Así que si esperabas que el PlayStation pusiera la imagen del primer jugador en la pantalla y la imagen del segundo jugador en el dispositivo, no, no va a pasar. Tiene la batería similar a lo que dura un control del DualSense. O sea, aproximadamente unas 2-3 horas. Porque no estoy mintiendo ni estoy exagerando, la batería del control del PlayStation 5 es terrible. No sé qué tantos procesos hace el control que chupa más batería que la de un celular. Así que resta la duración del DualSense, la pantalla de una tablet y vas a tener muchos minutos de diversión. A lo mejor ahorita alcanza hasta para cagar, ¿no? ¿Por qué no les conté lo más chistoso de este dispositivo? Es que no reproduce nada. O sea, no tiene poder alguno. Simplemente es como un espejo del PlayStation 5. Y la otra noticia que también llama mucho la atención es que necesitas estar cerca de tu PlayStation 5 para jugarlo porque no admite juego por la nube. Algo que anunciaron como me platicó en el 2013, ¿no? De conectar tu PlayStation 4 a tu Vita, donde sea que estés. O algo que puede hacer en la aplicación también de hace como 10 años, de manera gratuita, no lo puedes hacer aquí. El dispositivo, por alguna extraña razón, simplemente funciona cerca de tu PlayStation 5. Básicamente es una tablet de Wii U en 2024 por 200 dólares. A ver, yo entiendo que los controles son bastante caros. No creo que deberían de ser tan caros. La verdad, yo creo que le sacan bastante beneficio y más con el drift, ¿no? Que tienen las palancas y no sé cómo vaya a ser el problema con eso porque yo creo que va a tener que tirar la tablet, ¿no? Cada vez que se barre la palanca del pinche control de mierda. Entonces la recapitulación de esta cagada de dispositivo es que es un chiste, básicamente. 200 dólares es el precio del Switch Lite. Y en esta cosa ni siquiera puedes ver Netflix en tu cama, no mames. Eso sí, la pantalla es de 1080p a 60 cuadrototes, ¿no? Para aprovechar toda la potencia de un PlayStation 5. Para esas mamás, mejor hubiera sacado el PlayStation TV 2, ¿no? Que si alguien se acuerda de ese producto, yo fui uno de los orgullosos 100 compradores de ese aparato. Básicamente es una tablet sin los beneficios de una tablet. Se supone que es un aparato que te va a ayudar, ¿no? Para el PlayStation Remote Play. Pero absolutamente todos los demás dispositivos tienen juego en la nube. Y esta cosa no lo puede hacer. Ahora, también otro problema es como que la ergonomía. Sinceramente, siento que va a haber un problema entre el distanciamiento de las palancas y el espacio en el medio. Y aparte que se ve ridículo, no creo que vaya a ser un producto que vaya a estar hecho de mala calidad, ¿verdad? Aún así, esto difícilmente se puede catalogar como producto. Es más bien como un control con un gimmick que cueste lo de tres controles y no le veo... La verdad es que... No sé quién fue el genio que se le ocurrió esto. Y más en la actualidad con tantos dispositivos que están saliendo y están bajando de precio que pueden... Que son una computadora. Que tienen todas las capacidades de Wi-Fi, de telefonía móvil. Y esto simplemente es una tablet... No, es una pantalla que mirrorea lo que tu PlayStation 5 reproduce. Ah, sí, también insistir en que necesitas esos audífonos para reproducir audio fuera del control. 200 dólares. Eso sí lo puedes adquirir a finales de este año. Entiendo que va a haber gente que se puede dar el lujo de, en vez de tener dos PlayStation 5, ¿no? Diferentes partes de la casa o estarlo desconectando, ¿no? Puedes irte a otro cuarto y traer tu tablet. Bueno, tu control tele. Sí, al parecer el Wii U está demasiado avanzado para la tecnología actual. Por cierto, no es algo así, Cubo, de que estén con una antena del PlayStation 5 y la tablet en control. No, es por tu Wi-Fi y necesitas una velocidad de... ¿Por qué? No sé. Pero necesitas una velocidad de 5 megabytes para usarlo. Ahora, con el internet de aquí en Latinoamérica... Yo creo que va a ser más conveniente usar el Game Pass en XCloud que la propia tablet conectada a tu PlayStation 5 adentro de tu propia casa. Porque necesitas 15 megabytes de descarga. O sea, 150 megabytes. Un paquete de 150 megabytes para tener la experiencia... Ok. Pero bueno, si por alguna extraña razón necesitabas un control extra para tu PlayStation y que, pues, te lo pudieras llevar mientras cagas. Ahí está la posibilidad. O puedes comprar estas chingaderas que cuestan 20, 30 dólares. Ni se diga usados o refurbished. Lo conectas a tu celular. En cualquier parte del mundo. Abres la aplicación de PlayStation. ¡Pam! Gratis. Puedo hacer el servicio. Bueno, no. Creo que necesitas PlayStation Plus. Mira. Todavía te cobro por jugar online. ¿Sabes qué? ¡A la chingada, PlayStation! ¡Sobres! ¡A la chingada, PlayStation! ¡A la chingada,ảnelet! rat dispone en ti!